Música Música Allô, oui Chai Oui, je suis encore au bureau Oui, je demandais Le gâteau, oui Chocolat et Noisette, oui, les deux Ah toi tu vas sortir Avec qui ? Hein, Karim Elle est méchant celui-là Mais bon, profite, profite Profite, profite amour, profite, profite Ok, je vais m'occuper des enfants Ouais, ouais, ouais Ah, ¿te vas entrar a 4 horas? Ah no, yo dormí Ok, ok, ok Besos, besos Besos ¿Te lo haré? 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 ¿Te lo Eating uncon proto? ¿Te lo haré? ¿Te lo haré? ¿Te lo haré? ¡Cathro, no! ¿Esビta mitad de miniart fin de miniart sonoros en hocibill ParamáWay? ¿Te ¡Vamos! 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 Buenas noches, señora. ¡Ces François! Buenas noches y joyeux noel, señora. ¡J'ai hâte de reprendre los cursos, señora. La matemática me manque. ¡Mercí, señora! Buenas noches. ¡François! ¡Sí, mon G! ¡J'ai escrito una canción a la escuela! ¡C'est bien! ¡Patrick es gros! ¡Patrick es gros! ¡Patrick es gros! ¡Patrick es gros! ¡Fais gaffe! ¡C'est qui, lui? ¡C'est la chèvre de M. Seguin! ¡Aló! ¡Vamos! ¡Aaú! 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 Y si me va a la semana. ¿Cómo la cuida? ¿La cuida me va a tener en cuenta? Si hay unäkera. ¿Qué me va a tener en cuenta? A la cuida. ¿Vierna bajar a la mañana? ¿Hay que entrar finalmente a la casa? ¿Vale? ¿Nos vemos? ¿No tuviera quejar al no tenerla en cuenta. ¿Vale? No, no. Se ve en cuenta. Ustedes nací una vez unir en la boca. ¿Quién siguiente? ¿Cómo haría collectively? ¿No? Ah, el día divos, todo lo suelcios con opener , ¿cómo que qué? Conocí mi familia. Conocí, fijas abrí en el mensaje que estuvieras es aquella 50 de inm 접an didnos hiện los hopes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Balo! ¡Balo! ¡Sécuta en arc 11! ¡Jálogo de mí! ¡Ataje púr que ya! ¡Sécuta en el núcleo! ¡Ya mami! ¡Buché para mí en el mudracho! ¡Sécuta en el fútbol! ¡¡Sécuta en el fútbol! ¡Sécuta! 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 ¡Ya vay! ¡Sécuta! ¡Ya vay! ¡Sécuta! ¡Rasma! ¡Se quede que me has dado una wusleta, pero ¿qué te dije? Pero voy al que más? Vaya voy al mejoró. No, 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 no. No, 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 no.